Muy buenos días a todos. William, un placer tenerte aquí. Ustedes sabían que William es mexicano, a pesar de su nombre. Felicitaciones, un país amigo. Y felicitaciones a Viva Air y sus accionistas por tomar esta iniciativa aquí en el Perú. Yo sé que hay otros que no estarán contentos, pero se van a tener que adaptar. Y así es la vida, pues. El progreso requiere esfuerzo, adaptación y cambio. Y aquí en el Perú estamos entrando a una era de cambio. En el Perú, en este aeropuerto, estamos ya en 18 millones de pasajeros al año. Se va a hacer una expansión con la segunda pista, nuevo terminal. O sea que esta iniciativa viene en un momento muy apto. Y también tenemos todo un plan para fortalecer la infraestructura aeropuerto. Ahora ya en el resto del país, en zonas que hoy incluso no tienen servicio aéreo. O sea, el Perú en marcha. Estamos progresando. Viva Air, viva, viva. Muchas gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.